Mosca, no bajemos la guardia, tengo informaciones comprobadas de fuentes certeras que Iván Duque, presidente de Colombia personalmente, supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín, en Antioquia, en el norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela, inclusive, digo más, por orgullo oligarca, por orgullo reverraco, Duque ha dicho que el plan de incursión marítima debe mantenerse como una de las opciones. Así lo denuncio a la opinión pública colombiana. Y le digo a nuestro pueblo, le digo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le digo a nuestras fuerzas policiales, guardia en alto, vigilemos el mar, vigilemos el territorio, vigilemos el espacio aéreo, vigilemos la patria, para que ninguno de estos grupos mercenarios que se entrenan en Colombia bajo el amparo, el apoyo y el financiamiento del presidente de Colombia pueda hacerle daño a ninguna institución, a ningún venezolano, a ninguna venezolana. Preparémonos para tener capacidad preventiva de acción y preparémonos para tener capacidad reactiva, activa de reacción y hacer de nuestra Venezuela una Venezuela inexpugnable de grupos terroristas, mercenarios, de delincuentes, de traidores que pretenden vulnerar la paz y la vida de la república. Nosotros sigamos en combate, el combate contra el coronavirus tiene un plan, sigamos avanzando allí, conteniendo el coronavirus, sigamos en combate por normalizar la vida económica y recuperar la vida económica de Venezuela. Las diferencias políticas entre venezolanos se derimen de una sola forma, de una sola manera, a través de esta constitución, a través de los votos, no a través de las balas. Digamos, digamos a todos los sectores políticos involucrados, votos sí, balas no. ¡Gracias! ¡Gracias!